Guatemala Soy boricua, que hermano, soy antillano Soy fraterno, también centroamericano Honduras, tierra de lindas montañas Costa Rica, tierra de trabajo y paz Panamá, suena alegre el tamborito De Colombia, admiro su inmensidad Soy boricua, que hermano, soy antillano Soy fraterno, también centroamericano Venezuela, chamo, gozate la gaita Guyana, africana y europea Jamaica, me suena reggae con su negrura Cuba, rumba buena y guabonco Soy boricua, que hermano, soy antillano Soy fraterno, también centroamericano Aruba, las Islas Bahamas También son hermanas, las Islas Caimán República Dominicana Bachata y Pambiche Aire tropical Soy boricua, que hermano, soy antillano Soy fraterno, también centroamericano Caribeño, Guadalupe, también Trinidad y Tobago Llegan los mariachis, cantando los mexicanos Soy boricua, que hermano, soy antillano Soy fraterno, también centroamericano El sol está calentando en Barbados y Dominica Todos somos como un pueblo, también llega Martinica Soy boricua, que hermano, soy antillano Repica el quinto Soy fraterno, también centroamericano Islas Turcas, Granada y Bartolomé San Vicente, no olvido a las granadinas Haití, Haití, tanto tiempo castigada Haití, se cansa tu boca de hablarle al silencio Dios cuide de ti Soy boricua, mi orgullo es Puerto Rico Soy latinoamericano, mi patria en el mar Caribe Soy boricua, mi orgullo es Puerto Rico Vecino de las Antillas, las Antillas neerlandesas Santa Lucía, Santa Cruz, Bermudas Caipos, Grenada, Antigua y Barbuda De todos colores, pueblos y banderas Una patria grande centroamericana Estamos de pie, nunca de rodillas Antillano También centroamericano Bolívar, Betances, Martí, Duarte Coricua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!